Masivamente hoy, sábado, a iniciar esta marcha en la ciudad de Manizales para protestar contra este desgobierno de Juan Manuel Sánchez. Lo que estamos es protestando todos los ciudadanos que nos sentimos engañados, que nos sentimos defraudados, que nos sentimos avergonzados de tener el presidente que tenemos. Un presidente que en 2010 se hizo elegir con unas ideas y gobernó con otras. En 2014 se robó la presidencia de la república con el montaje de hacker y los multimillonarios recursos que recibió de manera fraudulenta por sobornos de Odebrecht y que no contento con eso le ha profinado el golpe más grande que se le ha dado a la democracia de este país. Desconoció el plebiscito del 2 de octubre donde los colombianos dijimos no a la entrega de este país al narcoterrorismo de la par. Eso es lo que le estamos diciendo a Santos hoy, que estamos cansados de su gobierno. Y este será el punto de partida para que en 2018 podamos retomar esta patria y llegue a la presidencia de la república, un presidente del cual nos sintamos religiosos, un presidente decente que defienda la libertad y la democracia y no esté sinvergüenza que le ha entregado esta nación al narcoterrorismo de la par y a la señora Chapacabra entre la dictadura cubana, la dictadura venezolana y el narcoterrorismo de la par.